¿Por qué a los hombres no les gusta que su pareja esté en las redes sociales? Señorita, digamos que tomas una foto y te gusta. ¿Por qué la publicarías en las redes sociales? ¿Por qué no tomas la foto en el rollo de cámara y la dejas ahí? Muchas mujeres dirán, porque cuando vi o veo la foto, digo, wow, esa sería genial para mi Insta. La pregunta es, ¿por qué? Digamos que subes la foto. Me gusta su atención, me estresa no tenerla. Me gusta su atención, me estresa no tenerla. Me gusta su atención, me estresa no tenerla. ¿Por qué a los hombres no les gusta que su pareja esté en las redes sociales? Estás completamente equivocado y te voy a decir por qué, campeón. Adivina qué tienes que hacer. Si no me conoces, quédate. Las mujeres suben fotografías a sus redes sociales por muchas razones. Que para darles celo al ex, que para presumir su nuevo cuerpo, su nueva rutina de gimnasio, el nuevo pelo, su suña, que para recibir atención o simplemente para sentirse bonitas y halagadas. Hoy vamos a hablar de la aprobación masculina. Así es, hermanas, el tema en el que todos pensamos todos los días, pero nadie lo quiere hablar porque duele en el fondo de nuestro corazón la herida patriarcal. I know. Ah, pues esto es muy fácil, mija. Vivimos en un mundo donde las engañaron, donde les dijeron entre más hombres tengas tras de ti es mejor. Entre más hombres puedas volver, entre más hombres puedas hacer que te persigan, entre más hombres les puedas sacar cosas, entre más hombres puedas sacarles recursos mejor para ti. No es mejor para ti, al contrario. Entre más hombres tienes atrás de ti, tienes atrás al tipo de hombre peligroso. La necesidad de validación masculina que tenemos las mujeres. Me repatea. Ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a una chica en Intonics, un podcast de YouTube, y vi la entrevista que le hicieron a Teresa López, que me encanta. Y en ella decía que se daba cuenta de que ella estaba luchando constantemente por el tema de que al final buscas esa validación masculina, que se encontraba en una cita haciendo cosas o como que no se reconocía en esa... ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, querer validación social es algo totalmente normal. El problema radica cuando generas una dependencia a esta validación social. Cuando generas una dependencia a esta dopamina barata. Y esto lo podemos apreciar en muchas mujeres que tienen cuenta en Instagram. Suben una fotografía en bikini, reciben una fuerte cantidad de likes, vuelven a subir otra fotografía con su familia, pero esta fotografía no va a tener el mismo número de likes que la fotografía en la que está utilizando un bikini. Por lo que vuelve a subir otra fotografía en bikini. Y se comienza a generar esta dependencia. ¿Cuál es el problema, mis compas? Conforme va avanzando el tiempo, estas mujeres van buscando más. Y comienzan a subir el tono de sus fotografías. Y es bastante sencillo generar esta dependencia a toda esta atención y validación totalmente gratuita. Porque lo único que tienen que hacer es subir una fotografía. Y el problema no es que una mujer suba una fotografía en la playa o en bikini. El problema es cuando el 70-80% de su contenido es contenido en donde se está sexualizando. Y no hay que ir muy lejos, mis compas. Solamente hay que ver el inbox o los mensajes privados que estas mujeres reciben. De hombres sims buscando su atención y validación. Y es una realidad que Instagram se ha convertido en la aplicación de citas más grande a nivel global. Solamente háganse la siguiente pregunta. ¿Cuál es la red social en donde la mujer pasa la mayor cantidad de tiempo? La respuesta es bastante sencilla. Es Instagram. El hecho de que una mujer sexualice su cuerpo en redes sociales ya es una red flag. Porque lo único que nos está indicando es que está ejerciendo su hipergamia abierta. Es decir, está viendo el inventario de hombres que hay allá afuera. Para que en el momento en el que un hombre con mayor valor social que su pareja se presente, ésta lo pueda descartar e irse con el hombre con mayor valor social. Y les voy a hacer una pregunta, mis compas. ¿Por qué estas mujeres no suben fotografías con sus parejas, con sus novios, cuando sus novios sí suben fotografías con ellas? La respuesta es bastante sencilla. En el momento en el que una mujer sube una fotografía con su pareja, le están espantando a todo el ganado. Por otro lado, cuando una mujer siente un deseo genuino hacia un hombre, va a querer presumirlo en todas las redes sociales. Va a subir fotografías con su pareja, sin importar la cantidad de hombres que puedan perder en el proceso. Mejor dicho, suscriptores. Y aquí no se trata de decirle a la mujer qué es lo que tiene que hacer. La mujer tiene toda la libertad de hacer lo que a ella le parezca correcto. Y ustedes no tienen por qué pedirle que no suba este tipo de contenido. Simplemente se tiene que descartar a este tipo de mujeres, ya que son una red flag. Y les recuerdo, mis compas, nosotros no somos Bob el constructor para tratar de andar arreglando mujeres. Si una mujer tiene problemas, que vaya y los arregle en terapia. Ustedes no tienen ninguna responsabilidad con ella. A los hombres no les gusta que su pareja esté en las redes sociales. Señorita, digamos que tomas una foto y te gusta. ¿Por qué la publicarías en las redes sociales? ¿Por qué no tomas la foto en el rollo de cámara y la dejas ahí? Muchas mujeres dirán, porque cuando vi o veo la foto, digo, wow, esa sería genial para mi Insta. La pregunta es, ¿por qué? Digamos que subes la foto a Insta. Pero recuerda que la foto es, como muchas mujeres dirían, para que ellas se sienten bien. ¿Qué te haría sentir bien o mejor en Instagram? Es simple, es la atención. Los likes, los comentarios, los chicos en tus mensajitos. Los hombres sabemos eso, no somos estúpidos. Cuando publicas fotos semidesnudas en tu Instagram, es casi como si estuvieras usando un cartel de venta en tu pecho. Pero aquí va, si tu hombre te comenta algo al respeto, inmediatamente lo acusas de ser inseguro, tóxico o controlador. Muchas mujeres quieren un hombre tradicional, un hombre que está loco por ti, que te aprecien como la princesa que eres, que tú seas su mundo. Mujeres esperan monogamía, pero al mismo tiempo tienen cuentas de Instagram abiertas, ya no son vírgenes y tienen cientos de muchachos en sus mensajes. ¿Ves cómo todo esto no cuadra? Piénsalo. Totalmente de acuerdo, mis compas. La mujer moderna quiere los beneficios de una mujer tradicional, pero no quiere cumplir con las obligaciones de una mujer tradicional. Cuando un hombre decide estar en una relación y brindarle exclusividad a su pareja, lo que el hombre está invirtiendo es tiempo, atención y recursos. Cuando una mujer está dentro de una relación, lo que está invirtiendo es juventud, belleza y fertilidad. Y es por eso que cuestionamos tanto a la mujer que por qué tienen que pasar por todos esos clásicos chats en sus 20s, esperar a sus 30s para buscar a un buen hombre. Y normalmente la respuesta que nos dan es porque quieren disfrutar sus años de fiesta. Y es algo totalmente válido, pero tienen que estar conscientes de que ellas sí tienen un reloj biológico y entre más dejen pasar el tiempo, sus opciones se van reduciendo de forma significativa. Y su huella digital permanece ahí. De hecho, hay artículos escritos por mujeres, para mujeres, donde enlistan las cosas que una mujer tiene que hacer para esconder su pasado sexual. Porque ellas están muy conscientes de que su pasado sí importa, aunque ellas digan todo lo contrario. Me gusta su atención, me estresa no tenerla. Me gusta su atención, me estresa no tenerla. Me gusta su atención, me estresa no tenerla. Pero no me gusta. You know? Así funciona mi cabeza. ¿Qué a los hombres no les gusta que su pareja esté en las redes sociales? Estás completamente equivocado y te voy a decir por qué, campeón. Adivina qué tienes que hacer. Si no me conoces, quédate. Las mujeres suben fotografías a sus redes sociales por muchas razones. Que para darles celo al ex, que para presumir su nuevo cuerpo, su nueva rutina de gimnasio, el nuevo pelo, su suña, que para recibir atención o simplemente para sentirse bonitas y halagadas. Pero ¿sabes qué pasa? La real razón jamás la vamos a saber. Jamás en la veo. Por eso te dije que no era importante. Pero ahora lo importante es que tú acabas de describir al hombre inseguro, al hombre desconfiado, al hombre tóxico. Ahora te pregunto, ¿por qué te debería dar inseguridad si tu pareja sube fotografías a sus redes sociales? ¿Acaso tú no eres suficiente? ¿Acaso tú no ves el hombre que eres? ¿Acaso tú no ves que tú vales muchísimo como persona? ¿Acaso tú no ves tus cualidades? ¿Tus virtudes? Entonces, caballeros, regla general, si su pareja sube una fotografía a uno, a ustedes les vale mal. Ustedes, su pareja, le dan el voto de confianza. Pero ojo, esa confianza tiene un límite. Una cosa es ser confiado y otra cosa es ser pendiente. Y al menor indicio de que ustedes vean de que su pareja realmente está haciendo las cosas porque quiere llamar la atención de otros hombres en específico, platicas con ella porque en toda relación debe haber comunicación. Y si su respuesta para ustedes no es convincente, adivina qué tienes que decir. ¿Que mi exnovia qué? Pero no, no todos los hombres nos choca que nuestras parejas suban fotografías. A los hombres que nos chocan que sus parejas suban fotografías somos hombres inseguros, como tú lo acabas de describir ahorita. Mis compas, se dan cuenta utiliza el mismo argumento que utilizan muchas mujeres. ¿Por qué razón? Porque al hombre en la actualidad se le ha feminizado. Aquí tenemos a un hombre que emplea la vergüenza y la culpa para desacreditar el argumento de nuestro compa. Efectivamente, nosotros no tenemos por qué decirle absolutamente a nuestra pareja qué es lo que puede o no puede subir. Si lo único que haces es subir este tipo de contenido, mis compas, lo único que tienen que hacer es descartar. Realmente no vale la pena estar desgastándose tratando de convencer a su pareja que no debe de subir este tipo de contenido. La mujer está en plena libertad de hacer lo que quiera. Y vuelvo a reiterar mi pregunta. ¿Por qué las mujeres que suben este tipo de contenido no suben fotografías con su pareja? La respuesta es muy sencilla. Le espantan el ganado. ¿Pero qué sería algo equivalente, mis compas? Que ustedes tengan una pareja, tengan una fotografía con su pareja en sus redes sociales, pero tengan 20 más con mujeres más atractivas que su pareja. A esto se le denomina preselección. Las mujeres van a ver su perfil, se van a dar cuenta que usted está con mujeres muy atractivas y van a querer estar con ustedes. Mis compas, y un claro ejemplo es cuando los hombres usan un anillo de compromiso y ni siquiera están casados. Esto es más atractivo para la mujer, porque lo que le está indicando a otras mujeres es que usted es un prospecto que vale mucho la pena. Si eres de la desafortunada parte de la población a la que le gustan los hombres, sigue viendo este video. Hoy vamos a hablar de la aprobación masculina. Así es, hermanas, el tema en el que todos pensamos todos los días, pero nadie lo quiere hablar porque duele en el fondo de nuestro corazón la herida patriarcal. I know. Pero lo que quiero contarles es de la Adrenheit que da la pinche aprobación masculina por cómo nos ha condicionado esta sociedad. Es que yo no les puedo explicar que cuando viví en la prepa siento que es como cuando lo descubrí y luego me empecé a agarrar a todos mis amigos. Y luego, cuando siempre que salía quería ligar con alguien y si no ligaba como que no me divertía. Sentía que como que algo le había faltado en la noche. Y luego, pues entré a la uni y lo mismo. O sea, muchos años de mi vida han pasado desde que viví en la prepa. Pero siento que apenas me hice consciente de eso hace súper poquito tiempo. Yo digo que dos años si no es que menos de que realmente es un rush. O sea, se convierte en una adicción tener como ese sentimiento de aprobación masculina. También me di cuenta una dependencia a esta dopamina barata. Porque me di cuenta que soy bisexual entonces me empecé a dar cuenta que ligar con morras no me daba ese high y que por lo mismo seguía buscando ligar con güeyes aunque me gustan también las morras, ¿sabes? Porque ligar con güeyes siempre me va a dar algo que ligar con morras no me va a dar y eso es ese rush de aprobación masculina. Entonces ahorita estoy en proceso de averiguar cómo vergas ya no ser adictes madre. Entonces, pues sí, cuéntenme si ya me han tripeado esto y cómo se sienten al respecto y síganme para más esto no es un consejo pero para más contenido. Ah, pues esto es muy fácil, mija. Vivimos en un mundo donde las engañaron, donde les dijeron entre más hombres tengas tras de ti es mejor, entre más hombres puedas volver, entre más hombres puedas hacer que te persigan, entre más hombres les puedas sacar cosas, entre más hombres puedas sacarles recursos mejor para ti. Y las mujeres lo presumen, mis compas. Hay mujeres que hacen lives en TikTok o suben videos en TikTok donde presumen y se burlan de todos los hombres que les envían mensajes por Instagram. Hay lives en donde abren sus mensajes de Instagram y van leyendo mensaje por mensaje y se empiezan a burlar de estos hombres. Los empiezan a ridiculizar. Empiezan a decir no me gusta la forma en la que escribe este hombre es pelón y a sus 20 las mujeres se pueden dar este lujo porque la mujer entre sus 22 y 24 años de edad es cuando la mujer tiene una mayor cantidad de opciones. Pero ¿cuál es el problema? Las mujeres piensan que el pasto siempre estará verde y dejan pasar los años que recordemos que el muro no perdona. ¿Y realmente lo vale? ¿Vale la pena dejar pasar una buena relación simplemente por recibir esta validación barata? Porque hay mujeres que prefieren terminar su relación antes de cerrar su cuenta de Instagram o quitar sus fotografías o incluso subir una fotografía con su pareja le dan más peso a sus redes sociales y ahí es donde está el problema. Prefieren recibir la atención de hombres que ni siquiera les interesan que formar una buena relación con un hombre que realmente vale la pena. no es mejor para ti al contrario entre más hombres tienes atrás de ti tienes atrás al tipo de hombre peligroso el tipo de hombre que te objetualiza el tipo de hombre que está desesperado y a los hombres de valor te los vas a espantar porque entre más hombres simps traigas atrás de ti menos atractiva eres para un hombre de valor entonces como les mintieron la gran mayoría de las morras están tratando de generar atención sobre todo atención sexual masculina sobre hombres que no les interesan y ahuyentándose a los hombres que si les interesan imagínense hágame el chingado favor la necesidad de validación masculina que tenemos las mujeres me repatea ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a una chica en Gintonics un podcast de youtube y vi la entrevista que le hicieron a Teresa López que me encanta y en ella decía que se daba cuenta de que ella estaba luchando constantemente por el tema de que al final buscas esa validación masculina que se encontraba en una cita haciendo cosas o como que no se reconocía en esa cita porque al final lo que pretendía era gustar a ese hombre entonces se hacía la mujer delicada cuando ella es todo lo contrario no le sale ser así y entonces me vino un recuerdo mío de cuando yo tenía 14 años y un comentario que le hice a una amiga mía y hasta qué punto yo necesitaba la validación de los hombres que es muy fuerte la validación externa en general y de hecho es algo en lo que sigo trabajando muchísimo puede depender mucho de la opinión de los demás para nosotros sentirnos bien pero si cuando tenía 14 y 15 años era exageradísimo lo que yo necesitaba la validación masculina y os voy a decir una situación en concreto que me acordé viendo esta entrevista que dije pero vamos a ver esto es de verdad o sea realmente yo tenía este pensamiento yo vivía a 20 minutos del centro de la ciudad caminando podía ser un bus o podía ser caminando los días que hacía bueno yo bajaba caminando me arreglaba me ponía guapa y bajaba caminando al centro yo antes de salir de casa decía pues me gusta me gusta me veo guapa y yo en ese tramo que bajaba esos 20-25 minutos caminando no me pitaba ningún coche y ningún hombre me hacía ningún piropo yo llegaba al centro de la ciudad y decía no estoy guapa hoy y la cosa es que yo lo tenía interiorizado y era como y hubo un día que le hice ese comentario a una amiga mía que es todo lo contrario que es mujer que está harta de la validación masculina y se lo comenté en plan tía ¿sabes lo que me pasa? que si bajo al centro de la ciudad y no me pitan es como que no me siento bien y no sé qué y claro ella se me quedó mirando así como tía esto es un trastorno lo que te está pasando y yo que exagerada eres es normal o sea lo que pienso es si me pitan muchos coches y me hacen muchos piropos es porque realmente estoy guapa y si no, no o sea ¿en qué momento podía yo tener ese pensamiento? daba igual lo guapa que yo me viera en el espejo cómo me sintiera yo o sea eso daba igual lo que importaba era que el mayor número de hombres me pitasen y me dijeran guapa por la ventanilla es que es muy fuerte y a día de hoy me da asco eso mis compas y esa es la razón que cuando una mujer sexualiza su cuerpo en redes sociales es una red flag no se tiene por qué invertir tiempo en este tipo de mujeres no se tiene por qué tratar de cambiar a estas mujeres simplemente se tienen que descartar ya en su momento ellas irán a terapia pero nosotros no somos Bob el constructor para tratar de andar arreglando mujeres bueno mis compas eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse comentar y darle like saludos cordiales y darle like y darle like